Cuatro cartales escrito a la ingrata Y a ninguna dio contestación Y por eso la duda me mata Me atormenta mi fiel corazón Una flor me recuerda su nombre Esa flor jamás se acabará Si en su vida ya tienes a otro hombre Dios te colme de felicidad La mujer debería maldecirla Pero sé que no lo voy a hacer Por mi mente pasó el pensamiento Que mi madre también fue mujer Me despido mujer manidosa Ya que no diste contestación Quise ser el dueño de tu vida Pero a ti te faltó el corazón Una flor me recuerda su nombre Esa flor jamás se acabará Esa flor jamás se acabará La 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 flor jamás se acabará